El pueblo de México ya no recibe agua fresca, noticia, Carmen Aristegui era la voz de los impuestos. Es un acto de censura descarado, la mano negra de la Secretaría de Gobernación de Tránsito de privar a México de una de sus voces más sólidas. Una democracia se construye con la gente hablando y la disidencia, impidiendo que las pocas voces que hablan en este país denunciando tengan que salir como salió Carmen, una periodista de primer nivel valiente de una radioemisora. Esto es una barbaridad en términos de la libertad de expresión, que es un gran daño que nos están haciendo a todos los radioescuchos y a todas las personas que creemos, no se va a intentar ni siquiera la libertad de expresión. Estamos planeando la estrategia, la batalla, como lo dijo Carmen, mañana la batalla sigue. ¡Todos somos Carmen! ¡Todos somos Carmen!